Buenos días, aquí en su programa Mujeres del 2000, hoy estamos haciendo unas sandalias que yo les puse maple porque es una hoja de maple, el diseño, es una sandalia para hombre, que siempre hacemos cosas o sandalias para mujer, hemos hecho, pero para hombre no habíamos hecho, entonces aquí les traigo este proyecto y aparte de eso vamos a usar una técnica muy interesante que es biselar con una cuchara, para biselar con una cuchara necesitamos humedecer un poquito más el cuero, los materiales que vamos a utilizar, cuero de res argentina, una cuchara, una tijera con buen filo, vamos a necesitar cartulina, un centímetro y gubias, vamos a ocupar gubias porque si nosotros cortamos con una cuchillita nos va a quedar muy disparejo, lo podemos hacer pero hay que lijar más. También podemos usar una cortadora de estas para cortar madera, si ustedes tienen podemos usarlo también, pero eso depende de lo que usted pueda tener. Primero que todo vamos a tomar la medida del piecito, ya sea el suyo si es que usted quiere hacerlo para usted y quería comentarles que este va a ser el curso en la sede de mujeres del 2000, el objetivo de este curso es que usted entre y salga con sandalias, para que ustedes vayan viendo la explicación, llaman a la sede y el cupo es limitado y es la otra semana. Entonces tomamos la medida del pie y si ustedes quieren lo pueden hacer de esta forma o con las tiras cruzadas, como a usted le guste. Una vez que usted tiene eso, vamos a sacar la medida total para lo que es la suela, que es este tipo de suela que les voy a mostrar acá. Esta suelita ya viene completa, la parte dura es la que vamos a usar para el suelo y la parte más suave es para nuestro pie. Es muy fibrosa, entonces para poderlo pegar en el cuero hay que ponerle dos capas, entonces le ponemos una capa de cemento de zapato y dejamos secar más o menos unos 15 minutos y vamos a poner la otra capa igual en el cuero para que no se nos vaya a despegar porque es muy desagradable. Entonces completa es para la suela, 3 milímetros para adentro es el siguiente molde que ocupamos. Vamos a sacar lo que es el cuero de reza argentina, ¿verdad? Entonces ya una vez que usted tiene los moldecitos, usted puede hacer la hojita de maple, que esta hojita puede usted cambiar el diseño si usted quiere, también puede hacer otra cosa según su creatividad. Muy bien, una vez que tenemos todo esto, vamos a hacer lo que es los huequitos, ya si usted quiere hacerlo nada más la tira cruzada o si lo quiere hacer con el dedito en el centro, ¿verdad? Entonces nada más aquí les voy a mostrar, uno lo puede personalizar, que es otra cosa muy bonita, si usted va a dar un regalo lo puede hacer con el nombre de la persona. Siempre acordémonos de que hay que ponerlo de este lado para que se vea, porque si lo ponemos aquí va a quedar tapado, ¿verdad? Entonces para que ustedes lo sepan. Bueno, una vez que tenemos nuestro moldecito, lo vamos a sacar en el Fibrotec, lo vamos a marcar. Y hay diferentes tipos de gubias, que eso era lo que quería que vieran para que queden diseños diferentes. Por ejemplo, este que pienso yo que es muy femenino, ¿verdad? Que es cóncavo, queda muy bonito. Y está esta otra que es recta, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es ubicar siempre, si esto no tiene mucho filo, hagámosle filo, y después le podemos pasar candela. Entonces con la candela va a deslizarse y va a ser más fácil el trabajo. Entonces lo vamos a colocar de esta forma. Ahorita yo no lo voy a golpear porque tendría que darle muy duro, es un poco duro. Entonces sostenerlo bien para que él no se nos vaya a mover, ¿verdad? Lo golpeamos y vamos haciendo esto que ya traigo, este que ya tengo adelantado, ¿ve? Entonces lo que se hizo fue ir colocando la gubia consecutivamente hasta que pasa eso. Lo soltamos aquí. Siempre queda un poco irregular. De todas formas esta es una sandalia muy típica, ¿verdad? Lo podemos lijar si usted gusta. Hay diferentes taladritos también que se pueden utilizar, que hemos traído en programas anteriores. Entonces, bueno, volviendo al tema del curso, para el curso van a necesitar solo llevar una tijera filosa y una cuchara. La cuchara debe ser una cuchara fuerte para poder hacer esto que vamos a hacer ahora. Ya yo le pasé, ¿cómo se llama? La cuchilla de incisión, ya yo la pasé por todas las nervaduras de este proyecto. Entonces lo que vamos a hacer es hundir, como les decía anteriormente, bien, bien, tenemos que humedecer bien. Y vamos a tomar nuestra cuchara y con mucha paciencia, como las hojas son tan irregulares, no importa que se nos salga, ¿no? Hay que preocuparse por eso. Ninguna hoja es perfecta, ni todas son iguales totalmente. Esta hojita de maple, ahora, si usted quiere, puede hacer otro tipo de hoja, ¿verdad? Hay hojas muy bonitas, están unas que parecen como una ventanita. Este tipo de técnica me gusta mucho en este cuero que es delgadito, porque por lo general el biselador, si nosotros le damos un golpe muy fuerte, lo podemos ahuecar. Entonces cuando usted ya monta su proyecto es cuando ya se ve que se le hizo un huequito. Entonces es muy peligroso que nuestro proyecto quede dañado. Entonces lo mejor es, también hay personas que no pueden forzar mucho golpeando con el mazo. Entonces este tipo de técnica les puede funcionar, les puede funcionar muy bien. También, si usted gusta, le puede poner color. A mí en lo personal el maple me encanta, por los pancakes y todo eso tan rico, ¿verdad? Pero, como les digo, eso está a la creatividad de cada quien. Ahora, hay personas que les gusta que sea completamente recto el proyecto. Entonces, como les decía, eso está a la creatividad de cada quien. Una vez que usted hizo todas las nervaduras, podemos ponerle un detallito, un detallito muy chico, digamos. Bueno, si es para comercializar, ve que en esta nervadura del censo la podemos aprovechar para colocar esta... Bueno, se me ha acabado el tiempo. La próxima lección terminamos nuestra sandalia. Muchas gracias y siga aquí en su programa Mujeres del 2000. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!